El futuro del club no está ahora mismo en duda, yo creo que el club seguirá, otra cosa es cómo y de qué manera, pero el club no entiendo yo que tenemos que seguir. La situación actual es que los miembros de la Junta Directiva nos hemos movido dentro de nuestras capacidades y nuestras limitaciones con empresas y con posibles patrocinadores o colaboradores. Ahora mismo la situación se encuentra en manos de un profesional que se dedica a esto precisamente, a buscar los patrocinadores, los sponsors para equipos deportivos. Es una persona que, como digo, es un profesional. Lo que ha trascendido actualmente es que hay unas negociaciones muy avanzadas con alguna multinacional de la que yo no tengo ni siquiera el nombre. O sea que está en sus manos y parece que pone como condición que se suscriba por parte de la Liga a un contrato televisivo. Estamos negociando con un profesional que se dedica a los patrocinios deportivos. Nuestra vía es un profesional, no una empresa. Tiene dos o tres alternativas sobre la mesa avanzadas, pendientes parece ser algunas de que se confirme que hay televisión, pero ese profesional que lleva las negociaciones nos tendrá que transmitir en un momento determinado cuál es la marca, cuál es la empresa, cuál es la línea a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!